Ricardo, la respuesta es tres veces no, Ricardo, tres veces no, vimos se la hizo al presidente del PRI o a quien haya sido, se la hizo diez semanas seguidas y todo mundo dijo, todo mundo dijo, ay eso no está bien, pero qué divertido, se la hizo diez semanas seguidas a un político utilizando los recursos públicos y no le pasa nada a la señora Sanzores Bienvenidos mexicanos a una videoinformación más de su canal Legión Vanguardia Yo soy su amigo Alberto Mut, y vamos a ver a continuación, ya vimos que Ricardo Morreal está desatado, amenazando al partido internamente y lo que hay que dejar en claro es que no es reciente lo que está haciendo ha hecho un golpeteo político desde hace mucho tiempo, en el cual obviamente no gustándole que no lo tomen en cuenta como corcholata hasta hace un mes el presidente lo mencionó, y fue que se calmó un poco Lo que es muy raro que vamos a ver a continuación, es que en el programa con Ciro Gómez Leiva en plena plática, obviamente, ambos muy molestos yo me pregunto cómo van a ver ustedes, no sé qué le molesta a Ciro pero hay una parte que van a caber cómo resulta y sale a relucir su famoso brother Alejandro Moreno al parecer le está doliendo mucho a Ciro que lo que le están haciendo a Monreal, pues se lo hicieron a su superbrother e inclusive lo increpa el de, si se lo hicieron a Alejandro Moreno, que se lo hagan a cualquiera como les voy a presentar a continuación Ciro Gómez Leiva, es claro que hace mucho tiempo que perdió su imparcialidad es un medio el cual estuvo muy bien pagado por los chayotes y obviamente en sus audios se llegó a mencionar que tenía un fuerte vínculo con Alejandro Moreno el cual nunca lo negó en su parroquia, inclusive dijo que tenía, si pueden ver uno de los videos que presentamos hace unos meses donde inclusive dice que tiene unos audios más comprometedores de Alejandro Moreno pero se los voy a presentar amigos y amigas, es un video muy interesante vean cómo Ciro Gómez Leiva se molesta por los audios que le exhibieron a Alejandro Moreno quizá le recordó algo y no tanto porque a Ricardo Monreal lo están exhibiendo como el traidor de la 4T que es les presento mexicanos y luego lo platicamos con humor, pero esto es extorsión Ricardo esto es amenazas y esto es, parece una extorsión buen día Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, buenos días ¿Qué tal Ciro Manuel? Buenos días pues al menos es algo insólito o inédito Ciro porque no podemos admitir que la ilegalidad en la actuación de servidores públicos se conviertan en claves de éxito político no puede admitirse estar cometiendo violaciones a la constitución y a la ley interviniendo comunicaciones privadas que son inviolables salvo que sea por mandato judicial y luego darlas a conocer con el pretexto de que me hicieron llegar estos casetos, estas grabaciones no, el problema de fondo Ciro en efecto es vamos o no a respetar el estado de derecho vamos o no a respetar el principio de legalidad y vamos o no a someternos a la ley todos Ricardo, la respuesta es tres veces no Ricardo, tres veces no vimos, se la hizo al presidente del PRI o a quien haya sido se la hizo diez semanas seguidas y todo el mundo dijo, todo el mundo dijo ay, eso no está bien, pero qué divertido se la hizo diez semanas seguidas a un político utilizando los recursos públicos y no le pasa nada a la señora Sanzores vino aquí el fiscal de la Fiscalía General de la República encargado del tema y dijo aquí al aire, eso es ilegal y no pasa nada no pasa nada, ese es el problema Ciro que nos estamos convirtiendo en un país donde la ley no importa donde burlarla es un deporte yo soy poderoso y no me importa violar la constitución y la ley por encima de cualquier, de cualquier posibilidad de someterse a la ley es delicado, pero yo he actuado con mucha racionalidad en este tema porque nunca se había presentado un tipo de este, una cosa así yo estoy muy tranquilo independientemente de lo que tenga toda mi vida me he conducido con legalidad hablo con todos los partidos, con todos los dirigentes políticos así soy yo no tengo ningún problema, estoy muy tranquilo pero eso, te repito no implica en que aceptemos la ilegalidad la violación de la constitución para efectos de carácter político ¿quién mece la cuna? ese es el gran problema ¿quién mece la cuna, Ricardo? ¿quién puede ser? ¿quién puede ser? y si no mece la cuna, nadie le pone un alto el presidente de la república dijo ayer ay, eso no está bien, pero jeje, jojo ay, ojalá no lo haga la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum dijo eso no está bien, pero jeje, jojo ojalá no lo haga hay una enorme simulación en esto, Ricardo una enorme simulación entonces dice, eso no está bien pero vamos a ver el programa y luego cuando vemos a Laida le damos abrazos y le damos besos esa es la simulación en este momento una simulación de ustedes de este régimen de la 4D en el que están participando todos, Ricardo sí, no participo en eso lo cuestiono soy un hombre de derecho soy un hombre formado en la universidad soy maestro de la UNAM y por supuesto no admito que ese tipo de prácticas sean convertidas en éxito electoral es repudiable es reprochable y yo estoy en espera pero te digo, Ciro con toda seriedad y sensatez voy a ejercer mi derecho, Ciro el que tengo frente a este tipo de expresiones y se presentan vas a llevar el caso a la Fiscalía de Delitos Electorales para que dentro de dos años exoneren y sobreseen el caso de Laida Sansores ¿a dónde lo vas a llevar, Ricardo? voy a agotarlo en la parte que corresponda porque hay varias acciones que estoy en este momento valorando pero ojalá y no llegase a ese extremo y se detuviera lo que tú dices esta simulación que existe en este momento y en este gobierno ojalá y la serenidad y la ecuaminidad lleguen a todas partes porque será Ciro un camino sin retorno obviamente yo no lo voy a aceptar ni me voy a dejar ni me voy a rajar voy a ir hasta el final ayer el presidente relató lo que tú también viviste lo recuerdo bien era reportero ya con responsabilidades en los medios lo que pasó en 1997 y la gente sabe que me he enfrentado a presidentes de la república en momentos difíciles sobre mí han pesado acusaciones y han pesado expedientes falsos y al final la gente nos saca adelante ahora es el momento porque repito no es el estado de Campeche no es la señora es algo más profundo es algo más fuerte si yo no les importara por qué tendrían que hacerlo de esta forma descalificando cuestionando amenazando insultando no lo entiendo porque piensan que la seguridad electoral está de su lado están equivocados quienes piensen que será un día de campo la elección del 24 y que eso es simplemente una anécdota no yo creo que esto puede iniciar el proceso de ruptura un proceso en el que no va a ser fácil que se corrija y están pensando los adversarios internos míos los militantes de Morena que aspiran a la misma posición a la que yo que liquidándome previamente se alzarán con la victoria y se alzarán también con el triunfo electoral así comienzan los grandes movimientos de ruptura lamentable los que han sucedido históricamente en todas partes en esta purga interna división interna existencia de facciones lucha y ambición por el poder sin escrúpulos ese es el tema de fondo y en eso estamos situados pero yo espero que hagan caso del llamado de ayer del presidente de la república quien respeto y que yo admito que tiene razón en su llamado a todo el país llamado al presidente le hacen caso en todo menos en algunas cosas por ejemplo en esta no le hacen caso y el presidente no dice nada y cuando va a Campeche quien no le hizo caso le da brazos y le da besos ahí está ahí hay una gran simulación pero bueno entiendo no hay que hablar mal del presidente tú sabes muy bien yo tengo respeto por el presidente tengo ayer lo dijo él 26 años acompañándolo y han sido tareas muy difíciles y muy ingratas la mayor parte del tiempo ha sido pues para arriba y nos hemos mantenido el movimiento pero nos debemos mantener hasta que la dignidad no lo permita si obviamente otra adversaria otra simpatizante u otra aspirante a la presidencia de la república utiliza todo este tipo de estrategias de descalificación yo tengo que reaccionar no puedo generarme simplemente el silencio cómodo y aceptar los ataques de quien sea no lo puedo hacer y yo voy a actuar en razón de mis principios pero con mucha firmeza y con mucha seriedad frente a esta parte de la historia que me toca vivir en el México moderno llamado Ciro y Manuel no me voy a pelear no me voy a pelear nunca con el presidente no me voy a confrontar por eso dije ayer yo haré caso del llamado del presidente y asumiré una actitud ecuánime responsable seria para no afectar al movimiento al que pertenezco pero si se insiste no tendré otro camino más que buscar senderos distintos en mi vida pública pues ya lo escucharon amigos y amigas Ciro Gómez le iba molesto o que recordó pues lo que le dolió a él que filtraran los audios de su brother Alejandro Moreno Cárdenas el líder el aún presidente del PRI y lo curioso de todo esto el rey Telo Ricardo Monreal junto a Gibran Ramírez han estado pues atacando internamente al partido se calmó hace un mes de hecho Ricardo Monreal porque ya lo mencionaron como corcholata hay que aclarar todos tienen la posibilidad de ser candidatos ya lo dijo el presidente López Obrador que se va a elegir en una encuesta y el que sea más favorecido y obviamente que tenga los lineamientos de la cuarta transformación pues es el que va a ser el elegido para ser el candidato en el 2024 aquí no se trata de descalificar él como queriendo que no ya puso nombre ahora sí que peca y apellido a quien está haciendo según esto y obviamente hay que ver no sé ustedes amigos y amigas y estaremos en lo mismo pero yo sí considero que cualquier político corrupto que se le tenga que exhibir los audios para que sepamos qué tipo de políticos son que se muestren hay que aclarar si te presentan los cassettes alguien te lo brindó pues creo que somos los ciudadanos que pagamos sus sueldos exorbitantes de cada uno de ellos somos los más interesados en saber qué tipo de políticos manejan al país porque está claro que uno que roba pues siempre va a robar ladrón que es ladrón vuelve a ser ladrón siempre toda su vida entonces si veo que a Ciro a muchos periodistas les duele les molesta que se exhiban a estos políticos que han robado muchísimo dinero del erario que han hecho su fortuna una a mil como estaban antes a como comenzaron a como ya están y ese dinero obviamente sale de nuestros bolsillos entonces no entiendo ese dolor de cada uno de ellos lo que sí serían de levantar las denuncias pertinentes que se les juzgue y creo que sería muy bueno que cada uno de los que robaron que no puedan demostrar su vida millonaria multimillonaria inclusive que tienen pues obviamente que se les quite todo lo que se robaron porque reitero es un robo directamente a los bolsillos del pueblo mexicano amigos y amigas no sé qué piensen ustedes ponganme sus comentarios a mí sí me sorprende que si no les siga molestando que hayan tocado a su brother aunque luego lo hayan negado como fue como fue el mes anterior bueno amigos y amigas hasta aquí mi participación espero que les haya gustado el video si les gustó les invito a suscribirse a su canal de Lijón Vanguardia compartan la información para que más gente se entere esta nota y sobre todo para que llegue a todos los rincones del mundo y por último muchísimas gracias por tu tiempo por tu espacio no sin antes agradecerte con ese poderosísimo like que nos ayuda muchísimo a que YouTube nos recomiende y más gente se entere esta información amigos y amigas nos vemos en la próxima chau chau Gracias por ver el video.